Hola chicos, seguimos con el tema de ecuaciones yofánticas y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y aquí vienen los ejemplos. Y lo que se nos pide en ambos ejemplos es calcular las soluciones enteras de las siguientes ecuaciones. Aquí tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a empezar por la 1. Y antes de empezar a intentar hacer cualquier cosa, lo primero que tendríamos que hacer es calcular el máximo común divisor de estos dos numeritos. Porque recuerden, nosotros ya habíamos demostrado un teorema que dice que una ecuación como esta tiene una solución entera si, solo si, el máximo común divisor de A y B es un divisor de N. Entonces, este de aquí va a ser nuestro N, este de aquí es nuestro A y este de aquí es nuestro B. Entonces, antes de empezar a hacer cualquier cosa, lo que tenemos que hacer es buscar el máximo común divisor de estos dos. Dado que son números chiquitos, voy a sacar su máximo común divisor factorizando ambos números y viendo qué es lo que tienen en común. 12 es igual a 2 por 6, a su vez 6 es igual a 2 por 3, entonces esto viene siendo 2 al cuadrado por 3. Por otro lado, 15 es igual a 3 por 5 y tanto 3 como 5 ya son números primos, por lo tanto ya no puedo seguir factorizando. Ahora, ya que tengo ambas factorizaciones en primos, me fijo qué es lo que tienen en común. En este caso tienen en común este 3 y este 3. Notemos que aunque en el 12 sí aparecen 2, en el 15 ya no, y en el 15 aparece un 5 pero en el 12 no. Así que nuestro máximo común divisor es 3. Ahora sí que ya tenemos el máximo común divisor de A y B, lo que queremos ver es si es un divisor de N. Así que ahora vamos a ver si 3 divide a N. La respuesta es que no. Pues 49 es igual a 7 por 7. Aquí en esta factorización no aparece ningún 3, por lo tanto lo que tengo es que el máximo común divisor de A y B no divide a N. Quedamos que como el máximo común divisor de A y B no divide a N, entonces nuestra ecuación diofántica no tiene soluciones enteras. Y listo, ya acabamos con este número 1. ¡Yay! Ahora nos toca pasar al siguiente inciso. Otra vez mi primer paso debería de ser calcular el máximo común divisor de los coeficientes de las variables, o sea, de A y de B, para ver si su máximo común divisor divide al término independiente que viene siendo la N según nuestro enunciado, para ver si esto tiene soluciones enteras o no. Así que aquí ya apunté A, B y N. Y ahora lo que nos toca hacer, pues es factorizarlas. 300 lo podemos ver como 3 por 100. También a su vez el 100 lo podemos ver como 4 por 25. Y el 25 lo puedo ver como 5 al cuadrado. Entonces esta factorización sería 3 por 4 por 5 al cuadrado. Y ahora vamos con el 26. 26 sería 2 por 13. 2 por 13. El 2 ya es un número primo y el 13 también es primo. Así que ya terminé con sus factorizaciones en primos. Y me tengo que fijar qué es lo que tienen estos numeritos en común. Y lo primero que noto es que aparentemente no había terminado, porque definitivamente el 4 no es un número primo. Entonces esto es 2 al cuadrado, que viene siendo el 4, 3, que sí es primo, y 5 al cuadrado. Y ahora sí, me tengo que fijar lo que tienen en común con B. Y lo que tienen en común es un número 2. Y ya no hay nada en común. O sea, aquí tenemos un 13, pero acá ya no aparece ningún 13. Aquí tenemos 3, pero aquí ya no aparece 3. Aquí tenemos 5, pero aquí ya no aparecen más 5. Y teníamos acá otro 2 por el exponente 2, pero aquí nada más aparece el 2 una vez. Por lo tanto, su máximo común divisor es el 2. Otra vez, esto va a tener solución entera si, solo si, el máximo común divisor de A y B, o sea, el número 2, es un divisor de N. O sea, de 90. 2 divide a 90, la respuesta es sí. Porque ya saben, 90 es igual a 2 multiplicado por 45. Ahora que ya sabemos que esta ecuación sí va a tener soluciones enteras, lo que nos toca es empezar a hacer cuentas. Y para eso voy a hacer un poquito de espacio. Y bueno, antes de empezar a hacer cuentas, les voy a platicar qué cuentas son las que tenemos que hacer. Ni modo de agarrarnos a hacer cuentas como loquitos, ¿verdad? O sea, sí podríamos, pero no está chida. Entonces, para encontrar la solución de esta ecuación, o de cualquier ecuación de esta forma, el procedimiento que seguiremos es muy parecido al de la demostración. ¿Qué era lo que hacíamos? Escribir AD, que era el máximo común divisor de A y B, como combinación lineal de A y B. Y luego lo que hacíamos era multiplicar la ecuación por un entero K, tal que al multiplicar el máximo común divisor, que era D, por K, obteníamos N. Y luego, una vez que hayamos hecho esto, o sea, encontrado una solución particular, vamos a generar todas las otras soluciones, utilizando las fórmulas del segundo teorema, es decir, de este de aquí. Acuérdense que este teorema nos aseguraba que si ya teníamos una solución particular, con esa solución particular podríamos generar todas las otras soluciones. Ahora, la verdad es que esto no es tan difícil, pero el punto peliagudo de esto es escribir al máximo común divisor, como combinación lineal. Entonces, para esto vamos a utilizar el algoritmo de Euclides. Y la verdad es que aquí ya traigo las cuentas hechas, porque si no me voy a tardar mil años en este video. Pero sí les voy a explicar qué es lo que vamos haciendo. Entonces, aquí tengo mi número A y aquí tengo mi número B. El primer paso para escribir al máximo común divisor, como combinación lineal, es agarrar el número más grande, en este caso es el 300, y dividirlo entre el número pequeño y ver cuánto me sobra, ¿ok? Entonces, 300 es igual a 26 por 11 y me van a sobrar 14. Y vamos a continuar así, escribiendo divisiones y sus residuos de manera indefinida, hasta que obtengamos al máximo común divisor como uno de los residuos. Ahora, este 300 se queda tal cual, lo que sigue es que yo divida al otro número, es decir, a B, entre el residuo que obtuve, ¿ok? Entonces, 26 es igual a 14 multiplicado por 1 y me sobran 12. Vuelvo a repetir mi procedimiento. Los números que van quedando de este lado ya no los vuelvo a usar, los que voy a seguir utilizando son entre el que estaba dividiendo y el residuo, ¿ok? Entonces, para este lado me toca dividir al 14 entre el residuo, es decir, entre 12. 14 es igual a 12 multiplicado por 1 y me van a sobrar 2. Lo que sigue es, este 14 ya se va y el que toca es este 12 entre el residuo. 12 es igual a 2 por 6 y ya no me queda residuo, ¿sí? O dicho de otra manera el residuo es 0, pero eso quiere decir que ya se acabó mi procedimiento y además que este de aquí es mi máximo común divisor. Y sí, en efecto, eso era lo que teníamos. Y por supuesto que ahora mi plan macabro es utilizar estas ecuaciones para obtener a este 2 como combinación lineal de A y B. Lo primero que hago es despejar este 2. Este 2 es igual a 14 menos 12. 14 menos 12. Y luego yo sé que 14, 14 es igual a 300 menos 26 por 11. Así que en vez de escribir este 14 voy a poner 300 menos 16 por 11. También yo sé que 12 es igual a 26 menos 14 por 1. Así que va de nuevo, en vez de escribir este 12, lo que voy a hacer es escribir lo que acabo de deducir que vale, es decir, 26 menos 14. Y luego, siguiente paso, pues me deshago de los paréntesis. Y tal cual lo que obtengo es esto. Siguiente paso, me quiero seguir deshaciendo de los números que no son A y B. O sea, si no es 300 ni 26 no me sirve, tengo que seguirlo sustituyendo con algo de lo que obtuve aquí. Entonces este 300 sí está chido, 26 sí está chido, 26 sí está chido. Y este 14 no está tan chido, por lo tanto lo voy a sustituir. Yo había dicho ya que 14 era igual a 300 menos 26 por 11. Así que en vez de escribir este 14, pues escribo 300 menos 26 por 11. Siguiente paso, vuelvo a deshacerme de los paréntesis. Y lo que me va a tocar ahora es agrupar. Entonces notemos, 300 tengo este 300 de aquí y este 300 de aquí. Lo factorizo, entonces me queda 300 por 2 o bien 300 por 1 más 300 por 1. Y luego notemos que en todos los otros términos tengo 26 negativo. Menos 26, menos 26, menos 26. Así que voy a factorizar ese menos 26. Ahora, con este primer menos 26 lo está multiplicando un 11, ahí lo pongo. Con este segundo menos 26 no se ve nada, quiere decir que está multiplicándose por un 1. Y con el último menos 26 lo está multiplicando un 11, aquí pongo mi 11. Finalmente, pues hago las cuentas de qué es lo que me queda dentro de los paréntesis. Con el 300 me quedó 1 más 1, 2. Y con el menos 26 me quedó 11 más 1, 12, más 11, 23. De manera que ahora sí, ya puse al máximo como un divisor como combinación lineal. Y ahora voy a hacer espacio para continuar con el problema. Entonces ya hicimos esta parte de aquí, escribir como combinación lineal. Ahora lo que toca es multiplicar la ecuación por un entero K, tal que al multiplicar por D obtengamos N. Eso suena raro, pero es muy sencillo. En el procedimiento que acabamos de hacer, obtuvimos que 2 es igual a 300 por 2 menos 26 por 23. Aquí está. Ahora, yo también ya sabía que 2 dividía a 90. Entonces 2 por 45 es igual a 90. Así que lo que me toca hacer es agarrar esta ecuación que obtuve y multiplicarla por 45. Y bueno, es 2 por 45, 300 por 2, 300 por 2, por 45, menos 26 por 23, por 45 también. Y ahora chicos, lo que tengo que hacer es multiplicar este 45 por el número que ya estaba en el paréntesis. Sí, recuerden que tenemos que dejar tanto al 300 como al 26, es decir, a A y a B intactos. Entonces, bueno, 2 por 45 me da 90, 23 por 45 me da 1035. Y luego ustedes dicen, hey, ¿de dónde sacaste este menos? Y es que lo puse porque, fíjense que aquí en mi ecuación inicial, en la que yo quiero resolver, tengo un signo positivo. Entonces, yo aquí ya lo convertí en positivo. Pero para eso, pues tuve que agregar este menos aquí. De manera que si se fijan, ya tenemos una solución particular de la ecuación. Ya tenemos 90, que es igual a 300 multiplicado por algún entero, más 26 multiplicado por otro entero. De manera que mi solución inicial es corazón igual a 90. Entonces, corazón sub 0 va a ser igual a 90. Y triangulito 0, es decir, mi solución inicial para triangulito sería menos 1035. Y siguiendo este parrafito de instrucciones, dice, una vez que hayamos encontrado una solución de la ecuación, generaremos las otras utilizando las fórmulas del segundo teorema de este tema. Entonces, parrafito de instrucciones, te nos vas. Y ahora, nuestro invitado de honor, pues es el segundo teorema, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo, bueno, no tengo X y Y, tengo corazones y triangulitos. Pero ya tengo que corazón 0 es 90 y que Y es 0, perdón, triangulito 0 es menos 1035. Y ya pasé esto a nuestra anotacióncita. Y ahora nada más nos toca sustituir. Entonces, yo tengo que todas las soluciones van a ser de esta forma para corazón y triángulo, empezando con corazón 0, es decir, con el valor inicial de nuestra solución en corazón es 90. Y luego es más, pongo el más, B sobre D, B sería 26. Y D, recuerden, es el máximo común divisor, es decir, 2. 26 entre 2 multiplicado por algún entero T. Esa T se queda libre, así que así la dejo tal cual. Ahora vamos con triangulito, es triangulito 0, o sea, la solución inicial, menos 1035, menos, pongo el menos, A sobre D, es decir, 300 sobre D, que sigue siendo el máximo común divisor. Entonces, 300 entre 2 por un entero T. Y el entero, chicos, acuérdense, es el mismo en ambos lados, en ambas ecuaciones. Y se queda así, tal cual. Y ahora sí, ya nada más simplifico en ambas ecuaciones. Me queda 90, 90 más 26 entre 2 multiplicado por T, pues 13T. Abajo me queda menos 1035, menos 1035, menos 300 entre 2T. Entonces es 150 multiplicado por T. Ya que utilizamos este lindo teorema, pues ya nos podemos olvidar un momento de él. Y ya obtuvimos todas nuestras soluciones para esta ecuación. Así que por fin ya terminamos con el ejercicio 2. ¡Yay! Bueno, con el ejemplo 2. Y bueno, lo que concluimos es que todas las soluciones de esta ecuación son las que tienen esta forma, donde T es cualquier número entero. ¡Y listo! Y les dejo aquí en la pantalla todo el procedimiento que tuvimos que seguir para encontrar las soluciones de esta ecuación. Está largo, sí, son muchas cuentas, pero una vez que aprenden a hacerlas, chicos, pues ya es sencillo. Esto, como todo en matemáticas, es cuestión de práctica y de echarle ganas. Así que ánimo, chicos. Este, si se atoraron con las cuentas, les recomiendo que regresen el video, le pongan pausa, o bien que en esta pantalla final, pues estén agrandando y repasando las cuentas. Igual, cualquier duda, ya saben, me la pueden dejar en los comentarios. Antes de irme, les digo qué fue cada paso. El primero fue decidir si tiene soluciones enteras o no. El segundo fue hacer algoritmo de la división hasta llegar al máximo común divisor, como nuestro último residuo. Después de eso fue intentar poner al máximo común divisor como combinación lineal, utilizando las ecuaciones del paso anterior. Es decir, para hacer esto, utilizamos esto. Y una vez que ya teníamos a nuestro máximo común divisor como combinación lineal, procedíamos a resolver la ecuación, ¿sí? Multiplicando por un K adecuado, por un entero adecuado. Y finalmente, a partir de la solución particular que obtuvimos, ya nada más nos toca generar todas las otras soluciones utilizando esta formulita. Y finalmente, ahora sí ya se acaba este video. ¡Nos vemos!